El Ministerio de Salud de Paraguay confirma dos nuevos fallecidos por coronavirus. El ministro Julio Mazoleni confirmó que la cifra de fallecidos por COVID-19 en Paraguay ascendió a cinco. Además, informó sobre nueve nuevos casos positivos de COVID-19 confirmados por la cartera sanitaria. Por otra parte, la Fiscalía imputó a 1.240 personas en todo el país por violación a la cuarentena sanitaria. Desde Asunción, Paraguay, informó Sergio Sepol para el lado reca.